RINCÓN ROJO Que ha tenido sus bajas, creo que el pago por evento había dado un auge al boxeo y cuando este terminó se vino abajo. Creo que la proliferación de tantos organismos le quita un poco de seriedad al boxeo y creo a la vez que el Consejo Mundial de Boxeo es la organización más seria que existe dentro del mundo del boxeo y es muy bueno que participe en este foro sobre todo para hablar de la seguridad que le dan al boxeador, el entorno que le dan al boxeador, esa famosa regla cuando disminuyeron a 12 rounds que continúa creando controversia y la situación de haber creado un campeón mundial franquicia que no es el caso de Canelo. Bueno, dado la gran pelea que hemos tenido este fin de semana, ¿cómo ves este resurgir de la división de los pesos completos? No, ya tenía que ser, los pesos completos después de la etapa de Tyson, de Hollywood y compañía, se había venido a pique, no había un campeón mundial carismático y creo que Tyson Fury, además de que es un gran boxeador, es muy carismático y le va a dar mucha fuerza. Otro asunto bien importante, la división de pesos completos históricamente ha sido de Estados Unidos porque Estados Unidos es su división reina y ahora que los campeones del mundo sean ingleses, el reto que se abra para que Estados Unidos trate de recuperar los títulos va a ser sumamente interesante. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias, vamos a seguir con mucho más aquí en el Esporto.